¡Hola, hola! Nosotros somos El Parche. Un saludo muy gigante, no solo para la gente de México, sino para los parceros que nos abren las puertas de Paper Room. Señores, muchas gracias. Gracias, porque nos falta todavía mucho por hacer por allá. Claro que sí. Yo soy Eduardo. Yo soy Juan Pablo. Y Omar. Y juntos conformamos El Parche. Así que parchemos a nivel Colombia, en el estilo colóxico. Sí, sí, sí. A parchar en Colombia. Si no, mexicano, porque... Sí, porque después ya se ha pasado. O bueno, pues. La enseñanza diaria de por qué hacemos las cosas, más allá de un contenido bien hecho y bien disfrutado a la hora de hacerlo, creo que tener la ganancia de tener la gente feliz, que la gente diga, soy del parche, que nosotros crezcamos cada vez más en la filosofía que se creó el proyecto, que es hacer que este gran parche siga creciendo, creciendo, creciendo. Eso es lo que más nos llena el alma. Creo que esa es la verdadera razón de por qué hacemos todo esto. Sí, realmente también, digamos que desde el inicio de que empezó este proyecto, hace seis años, siempre hemos sido amigos y seguimos siendo amigos, nos llena el alma, que estamos acá siempre uno para sacar un buen contenido, sacar risas, que es lo que nosotros prácticamente nos dedicamos en nuestro contenido. Entonces, es más que todo eso. Y bueno, esa es la idea, seguir construyendo amistades, conocer gente que se sume al proyecto y que sume desde sus campos o conocimiento al proyecto y que siga creciendo, creciendo, creciendo y seguirla estallando. Estallando. Pues vinimos a conocer totalmente la cultura. ¿Qué es la cultura? Ah, verdad. Ya no estamos allá. Fuimos a conocer totalmente la cultura, el mercado, cómo era a nivel digital, pues el mercado digital. En ese caso, pues sabemos que México es muy pionero y que Colombia llegó a tener mucha influencia en México, a mirar cómo era el ritmo también de la ciudad, de cómo era trabajar allá, de que era conocer gente allá. Nosotros llevamos un humor muy local, en el cual el gran reto es cómo mezclarnos frente a todo esto. Pero para eso es necesario conocer la historia, conocer lugares, conocer todo. Así que nos dimos la tarea de ir a todos los museos, a los lugares de arquitectura más bacanos que tenían ustedes allá, conocer historia, conocer obviamente gente. Y gracias a eso, pues nos llevamos un gran banco de información que la verdad 15 días nos quedaron chiquitos. Nos necesitamos mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Digamos que nos gustó bastante la gente muy acogedora. Todo lo que alcanzamos a percibir de la cultura y demás es que nos llevamos también nosotros una enseñanza gigante. Nos dejan, digamos, como que esa amabilidad de recibir a esas personas, de recibirnos a nosotros. También que muy arriesgados, como muy... Arraigados. Arraigados, exacto. De su pasado, de ese carácter guerrero que tiene. Brutal. Entonces, eso fue lo que más realmente nos enamoró, por lo menos a mí, de México. Y sí, nos quedó muy chiquito, 15 días. Queremos más. Bueno, sí, pues creo que ya lo dijeron todos mis amigos acá, pero sí, como tal, lo que más me enamoró de México es esa parte cultural y como todas las personas de México son súper apropiadas de toda esta cultura que los antecede. Conectar, conectar es lo que queremos hacer en México y de aquí en adelante empezar a conectar con talentos, con artistas, con influenciadores, con lo que haya para que este gran proyecto crezca aún más. Una cantidad, una cantidad. Yo creo que algo como traumante. Traumático. Es cuando comimos insectos en San Juan. ¿Qué ves en Juan? ¿Qué ves en Juan? Uy, probar escorpión. Probamos escorpiones, saltamontes, escarabajos. Creo que eso fue bastante impactante para nosotros, verlos ahí en un platico para nosotros comérnoslos. Fue bastante impactante, pero pues digamos que la experiencia lo vale. Realmente muy interesante, fue muy chévere. Y entre otras y muchas que sucedieron, digamos que estuvimos en un festival allá. En el Corona Capital. En el Corona Capital. Fue muy genial. Nos gustó mucho. Y pues, no, lo que te digo, digamos como esos puntos históricos o para conocer el Palacio de Arte, de Bellas Artes. No, muy lindo todo. El templo del... El templo mayor. El templo mayor también, increíble. Muy buenísimo. El museo. O sea, lo que te digo, ya viendo eso decíamos como esta gente está... Las pirámides. Las pirámides también. Y los tacos. Wow. Sí, tacos. Nada comparado acá, en serio, creo que acá... Hay tacos, pero no son los de verdad como allá. Incluso, pues sí, digamos que somos fans de la arroz y la arepa y para todo, pero es que ya volteamos a mirar y eran tacos en todo lugar. Y las tortillas. En todo. En todo. Y un dato curioso que nos gustó mucho y pues que nos marcó, fue cuando hicimos un comentario con el chavo. Y se voltean y nos dicen, aquí no nos gusta que nos digan... Que nos parecemos al chavo. Y todos como así. Como así, es el referente más claro que tenéis. Sí, nos sentimos un poco regañados. Pero bueno. Prende la vela es uno de los formatos hijos de la marca, que nos pone como en otra visión de que no nos quedamos solo en el contenido, sino que la marca puede dar mucho más que el mismo contenido. Entonces, a esto le estamos apostando nuevamente. Ya hemos hecho muchas fiestas. Esta es la de cierre de año, de alguna manera, donde el rap es nuestro amigo y sí estamos ahí metidos a aprenderlo todo. ¿Por qué el concepto? Porque el 7 de diciembre hay un hecho cultural acá en Colombia, que es prender velitas. Uno pide sus deseos. Entonces, cogimos el concepto para decir, vamos a aprender todo. Vamos a aprender nosotros mismos en esa fiesta también. Aprender todo lo que sea necesario para tener un muy buen momento. Exacto. Entonces, digamos que es la invitación. Tenemos esa fiesta para fin de año cierre, pasarla bueno entre parceros, parchar y demás. Pero digamos que esa es nuestra filosofía en este evento. Prender la vela, literalmente. Prender la fiesta. Aprenderla todo. Bueno, yo creo que lo base que siempre tiene que estar es conquistar nuevas personas, conquistar nuevos países, buscar la manera en nuevos formatos, porque también estamos en el momento de cambio total. No queremos, ya digamos que ya el tiempo que hemos llevado en trayectoria nos da ya el pie para decir, ya lo hiciste, hagamos otra cosa distinta a lo que viene. Y literal creo que México lo que nos permitió también como una oportunidad fue ir a buscar ese siguiente paso. Así que estamos en pleno construcción de esa nueva visión. Más que decirte que viene, viene la construcción como tal de algunas nuevas bases muy fuertes de lo que vendrá en los siguientes años. Evidentemente, pues digamos, tenemos todo un universo ya, digamos, mapeado de lo que hemos hecho en estos años. Tenemos como muchos, lo que te decíamos, tenemos fiestas, hemos hecho canciones, hemos hecho contenido, hemos hecho cortometrajes, largometrajes. Bueno, digamos que un gran catálogo de contenido y formatos que queremos empezar a experimentar y no dejarlos abandonar. Entonces, creo que una de las próximas que queremos, o por lo menos yo principalmente, quiero sacar una buena canción. Entonces, eso viene próximamente. Un buen tema que quizás pueda ser un tecno de los 90, un trance de los 90. Y un casar. Y obviamente, uno de nuestros formatos y eventos que ya hemos realizado dos años consecutivos, la parche barra. También la idea es hacer esta nueva edición de esta fiesta y que el 2022 traigan sorpresas. Exactamente. Sí, nos encantaría, nos encantaría. Digamos que esa posibilidad puede estar, puede estar. Entonces, sí, sí, vamos a hacerla. Es necesario conquistar allá el mercado con fiesta. Porque sí nos dimos cuenta de que... Bien farreros. Bien farreros, bien locos. Y acá también hay mucho que entregar desde el lado. Así que, si están dispuestos a aguantar este voltaje, vamos para México a hacer fiestas. Sí, todos, digamos, nosotros estamos como arroba, el parche, raya, el piso, V. En todas las plataformas. Estamos así en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, en YouTube también estamos. Entonces, en todas nuestras plataformas, de igual manera. Arroba, el parche, raya, el piso, V. Pues un saludo y un agradecimiento a todos los que nos acogieron en México. El calor que ustedes tienen para hacernos sentir que somos colombianos, que hacemos cosas geniales, que estamos bien recibidos en su país. Se los agradecemos demasiado. Y, por favor, que la próxima vez que vayamos a este parche se crezca mucho, mucho más. Es lo que pedimos. Eso sí, que sigamos conectándonos, que si tienen algún plan por hacer, que quieran hacer algo, salir a invitarnos o nosotros, que lo que sea, estamos para ir a conocer esos espacios. Queremos ir a tomarnos unas cervezas con ustedes. Queremos eso, conectar con las personas y, bueno, hacernos el plan, parchar. Parchar a la colombiana. A la colombiana. Porque si quieren. Parchar a la colombiana.